Mi nombre es Jonathan Sequeiro Ureña, soy académico de la Universidad Nacional en la sede Región Brunca. Trabajo con la Asociación de Productores de Frutas de la Región Brunca, Azofrobrunca, que son productores de rambután, conocido como mamón chino. El proyecto consiste en utilizar la cáscara del rambután o mamón chino para realizar un producto nutracéutico que tiene antioxidantes y también una de sus propiedades es que reduce los niveles de azúcar en la sangre. La región Brunca presenta variedad de microclimas, por lo tanto siempre se ha enfocado en productos tradicionales. Recientemente se ha diversificado la producción, sin embargo hay una falta de valor agregado en los productos, por lo que este proyecto viene a diversificar la actividad que realiza Azofrobrunca. ¿Qué es el desarrollo de un prototipo de producto? Uno de los principales logros de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de producto. Este prototipo permite conocer la percepción del consumidor final para minimizar el riesgo a la hora de que se comercializa el producto, es decir, no realizar altas inversiones en infraestructura activos para después que el proyecto no sea viable a la hora de comercializar. Por lo tanto ya se tiene un prototipo de producto que permite conocer cuál es la percepción del consumidor tal cual. ¿Qué es el rol de la Universidad Nacional? El rol de la Universidad Nacional desde la perspectiva de extensión debe ser de brindarle herramientas a los productores para el apropiamiento con respecto a la empresariedad. Los productores deben aprovechar los recursos involucrándose en todas las etapas del proceso. Una de las maneras de apropiarse es aprender haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!